¿Qué tal banda? Yo soy Santos y esto es Viajando para que viajes. ¿Qué tal banda? Pues ya nos encontramos aquí nuevamente en Itálica, Silao. ¿Qué creen? Tenemos aquí la nueva Vortex 300R, a la cual vamos ahorita a ver qué es lo que trae en este año. Y para esto, pues bueno, aquí estamos nuevamente con Osvaldo. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues dándoles la bienvenida otra vez de regreso aquí a un nuevo video. Y al igual, pues estamos muy emocionados al obtener nuevamente un nuevo modelo de Itálica, que es la nueva Vortex 300R. Muy buena moto, muy capaz de competir en cualquier pista, ponersele al tú por tú a dos o tres motos de otras marcas. Y pues estamos muy emocionados de podérselas mostrar y que ustedes vean todo lo que lleva este nuevo modelo. Así es, es una motocicleta que tiene características muy deportivas, las cuales, pues bueno, ahorita vamos a ir mencionando. Y que, pues bueno, es una más a la familia Itálica. Vamos a ver lo que trae para todos ustedes la Vortex 300R. Vamos a ver lo que trae para todos ustedes. Banda, pues bueno, aquí tenemos la Vortex 300R. Luego, luego lo que impacta es la cuestión estética, su cuestión física. Es una motocicleta, en verdad, muy, muy deportiva, ¿sí? Este, fuera de lo que Itálica, pues estaba manejando. La verdad es que este año 2021, pues bueno, dio un gran brinco con esta motocicleta en la cuestión estética. Ya ha traído motocicletas muy bonitas, muy padres, pero esta definitivamente es el inicio de la deportividad de Itálica. Vemos como desde aquí, desde el frente, tenemos este carenado completo, ¿sí? Su carenado completo. De este lado tenemos la quilla, en la cual tenemos en la parte de abajo, pues bueno, ya lo que es la Vortex R Racing, ¿sale? Entonces, vamos nuevamente a este lado. Es una motocicleta la cual es totalmente LED. Tenemos ya luces de lupa, estos cuartos que ahorita vamos a ver ya encendidos. Tenemos en la parte de enfrente, pues bueno, suspensión invertida, banda, ¿sí? Tenemos también este gran disco, obviamente, pues bueno, para detener a esta motocicleta. Y tenemos en la parte de enfrente un neumático que es, ¿osvaldo? 110-70. 110-70-17. Es un neumático que, pues bueno, es relativamente ancho y que se ve muy bien para la motocicleta, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo este lado también. Vean, vean cómo la estética que tiene, el color, es un color muy, muy llamativo. Tenemos el cuadro que es tubular, ¿sale? Que ahorita, bueno, pues Osvaldo nos va a explicar un poquito más acerca de todo esto, ¿sale? El motor lo vamos a dejar al final, ya que es la cereza del pastel, ¿sí? Pero quiero que vean esta cuestión estética. En este lado tenemos el escape, este escape al cual ya nos tiene acostumbrados Itálica, desde la 250Z hasta las Vortex, todo lo que es la familia Vortex. Y este basculante, este basculante es totalmente nuevo, ¿sí? Quiero que lo vean bien. Es muy, muy, muy estético, muy elegante, muy deportivo, ¿sale? Y tenemos también lo que Itálica ya viene manejando desde hace tiempo, lo que es esta salpicadera que queda volada, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Más bien, pues bueno, para dejar ver la cuestión del colín de la motocicleta. Vemos una motocicleta muy, muy estética, en serio, ¿sí? Tenemos también, obviamente, doble disco, este, perdón, doble freno de disco, ¿sí? En la parte delantera y en la parte trasera. En la parte trasera tenemos un neumático 150-60, rim 17. En verdad, a lo mejor en el video no se percibe muy bien, pero es un neumático ancho, ¿sí? Que le da esa, vaya, esa imagen de agresividad, de deportividad a esta motocicleta. Tenemos también, igual, un monoshock, el cual es regulable, ¿sale? Entonces, pues bueno, es una motocicleta muy, muy, muy bonita. Por la parte de arriba tenemos los sillones divididos, tanto del piloto como del pasajero. Esto, pues bueno, que es muy, este, de motos deportivas, ¿sale? Tenemos el sujetador, el tanque, el diseño, ¿no? En serio, en verdad, estoy muy, muy, muy fascinado con esta motocicleta. Vamos a ver de este lado, banda, ¿sí? Tenemos de este lado, vamos a ver de este lado el tablero. Es un tablero totalmente digital. En el cual tenemos, pues bueno, ahí, ahí nos marca la cuestión, el odómetro, la marcha engranada, la hora, el cuenta revoluciones, medidor de gasolina, ¿sale? Aquí tenemos, presionamos y tenemos un trip. Presionamos nuevamente y tenemos, este, en esta parte nos va a marcar cuántos kilómetros nos va a dar con el combustible que tenemos en estos momentos. Entonces, es una motocicleta que además de estética tiene muchas, muchos detalles, muchas partes que nos van a ayudar para en algún momento, pues por qué no, realizar un viaje. Y, muy importante, ya todas las motocicletas itálicas se están preocupando en esta parte, este, en el sentido de que, pues bueno, sabe que la mayoría de los usuarios, pues también tenemos que viajar a algún lado, al trabajo y pues traer nuestro teléfono. Entonces, ya incorpora también un puerto USB para cargar el teléfono. Ahora sí, ya que tenemos abierto el switch, como les había dicho, vamos a ver la parte de las luces. Entonces, vamos a ver la parte de las luces, en frente, vean nada más, qué hermosura, qué belleza de motocicleta, en serio. Y además, muy importante, Osvaldo, ¿nos puedes por favor mostrar las, las cuestiones, este, de las luces altas? Ahí tenemos las luces altas, ¿sale? Tenemos sus direccionales, ¿sí? Bueno, ahí tenemos prendidas las intermitentes, muy importante, ahorita lo estoy mencionando, las intermitentes están encendidas. Y esto, ¿por qué hago referencia en ello? ¿O por qué hago énfasis? Porque si utilizamos una motocicleta para viajar, pues bueno, banda, sabemos que es de suma importancia el poder avisar que estamos sobre la carretera, a la orilla, tal vez descansando, tal vez tomando alguna fotografía. Y el hecho de ya traer las intermitentes es un gran plus en una motocicleta. No todas las motocicletas lo traen, así que, este, en lo personal, a mí me gusta mucho. Ahora, algo que no habíamos visto y que pasamos ahorita por alto, la cuestión es de que aquí al fondo podemos ver que también esta motocicleta, pues bueno, cuenta con radiador, ¿sale? Tenemos un enfriado por líquido, entonces, es una moto totalmente completa y muy funcional para los viajes. Ahorita, pues bueno, ya Osvaldo nos va a ir explicando un poquito más a detalle lo que es la motocicleta, el rendimiento de la motocicleta, su motor, ¿sale? Nos va a hablar un poco acerca de su motor, vamos a escucharla, nos va a hablar, este, también sobre el precio, cómo podemos adquirirla. Y pues bueno, banda, continuamos con esto. Bueno, banda, pues vamos a hablar un poco más específico acerca de esta Vortex 300 CR y pues bueno, para eso, obviamente aquí tenemos a Osvaldo. Osvaldo, háblanos acerca de lo que es esta motocicleta, nuevo integrante de la familia itálica. Pues miren, primero que nada, pues les queremos decir que el modelo cambió, ya no es un estilo naked, ya es un estilo deportivo. Esto le ayuda, pues en primera, a que tiene una aerodinámica mucho mejor, alcanza mucho más velocidad, trae muy buen motor que les va a dar muy buena velocidad. Entonces, el encadenado les va a ayudar a eso, a recortar lo que viene siendo la cuestión del aire. Como les comenté, alcanzar mucho más velocidad. También la parte de los espejos cambió, ya no los trae aquí en el volante, los trae en la parte del frente. Eso también para mayor visibilidad, una visión más amplia en cuestiones de la parte trasera. También, pues viene con la opción de que puedan acomodar los espejos normales en el manubrio como lo tienen o como muchos están acostumbrados. También tenemos la cuestión de, como les comentó acá Santos, la cuestión del amortiguador, amortiguador invertido. Esto, como les había comentado anteriormente, les ayuda a una mayor reducción en el impacto. También cuenta con su radiador líquido, radiador líquido, esto para, digamos, ahora sí que un mayor recorrido, sin que la moto se caliente o sufra algún daño, ¿no? Muy importante esto, en los viajes largos, el hecho de que sea enfriado por líquido, ayuda bastante. Ahora sí que, una moto que ya está enfriada por líquido, te puede llevar a cualquier lugar, obviamente, siempre y cuando esté diseñada para ello. En este caso, pues tenemos una moto deportiva que es, obviamente, para carretera, ¿sale? Lo que menciona aquí Osvaldo sobre los espejos es algo muy importante, el hecho de destacar esto, que efectivamente, el hecho de que esté en la parte de enfrente da esta mayor visibilidad. Aunque, pues bueno, quien no esté acostumbrado o no le guste, pues bueno, como nos mencionas, ¿verdad Osvaldo? Puede ponerlos, adaptarlos en lo que es el manillar. Continuamos, Osvaldo, por favor, con lo que es la motocicleta. Por aquí vemos algunos detalles en la cuestión del cuadro, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en otras motocicletas. El cuadro, pues sigue siendo tubular. La única diferencia ha sido el basculante. Basculante, como lo habías comentado anteriormente, es más deportivo, mucho más resistente, y también les estará ayudando a darle una mayor estabilidad a la moto. Esto, por la cuestión de la potencia que trae, para que no se me vayan a derrapar en plena curva. Ok. Entonces, esto les va a ayudar bastante a la estabilidad de la moto. El cuadro, aparte de ser tubular, viene amplio para proteger el motor en caso de alguna caída. Les va a ayudar a que no sufra muchos daños. Ajá. Si no se me vayan a derrapar o algo, se podrían, ahora sí que averiar solamente los puros plásticos. Los plásticos. Pero el motor no recibiría ningún daño. Ok. El sistema de frenado, pues como lo comentaste, freno de disco delantero, freno de disco trasero. Esto también para un frenado más en seco, más rápido y más seguro. También otra cuestión que tenemos en este nuevo modelo, pues es el motor. El motor viene de 26.9 caballos de fuerza. ¡Wow! 8.500 revoluciones por minuto, 24.4 newton. Y, pues, trae muy buen rendimiento. Su capacidad de tanque es de 15 litros y el rendimiento que les está dando por cada litro de gasolina es de 24 kilómetros. Ok. Prácticamente te la estás poniendo a una 250Z, a una RT250, una cilindrada poquito más baja, pero prácticamente con el mismo rendimiento. Ok, muy importante. Aquí menciona algo muy, muy importante, Osvaldo, en el sentido de que se está compitiendo con estas motocicletas en el rendimiento, pero con una potencia, obviamente, mucho mayor. Nos mencionabas que la potencia del motor es de... 26.9 caballos de fuerza. Casi 27 caballos. O sea, es una bestia esta motocicleta, ¿sale? Este, vaya, la motocicleta que... la motocicleta más rápida, más potente que tenía Itálica, pues, era lo que era la VX. Ya conocemos este modelo, pero esta motocicleta ha llegado a ser la reina o llegó para ser la reina en estos momentos de Itálica, con esta potencia del motor, este rendimiento. Las prestaciones son muchas, banda, así que, pues, bueno, ahora vamos a ver también la cuestión del precio. A ver cómo anda esta motocicleta. ¿Qué precio tiene esta motocicleta, Osvaldo? Bueno, la moto salió con un costo de 64.300, prácticamente muy pegada a la Vortex anterior. Pero sí, la verdad, yo en lo personal me gustó bastante el modelo. Va a valer, como les comenté, de la V200 cada centavo que paguen por ella. Prácticamente tenemos lo que es pago de contado, con tarjeta de crédito, tenemos tarjetas participantes a meses sin intereses, al igual con el crédito de Banco Azteca. También les podemos ofrecer un financiamiento y de esa, pues, sí, va a depender mucho la cuestión del historial de crédito. Les podemos pedir un enganche considerable, un enganche un poco bajo. Prácticamente, sí, para cualquier cotización, cualquier duda, pues, pueden pasar aquí a la agencia y les podemos hacer la cotización de cuánto les estaría pidiendo de enganche. Prácticamente, sí, como les comenté, van a, la moto vale cada peso que van a pagar por ella. Ok, muy bien, 64 mil. 64 mil. 300 pesos, banda, es un costo, este, pues, que en realidad es lo que vale la moto, ¿sí? Lo que ustedes pagan, lo que ustedes están pagando o lo que ustedes van a pagar es lo que es la moto, ¿sale? Es una moto deportiva, es una moto con un diseño, pues, bueno, vaya muy original por parte de Itálica, ¿sí? Es una motocicleta con muy buenas, muy buenas prestaciones en la cuestión de la potencia, el motor, en la cuestión del rendimiento, ¿sí? Bueno, pues, bueno, banda, ahora sí que ya solo es decisión de ustedes venir por esta máquina, que recuerden que pueden venir a verla también en físico aquí en la agencia Itálica, que se encuentra en la calle. Álvaro Obregón, número 249, aquí comúnmente nos conocen a un costado de la feria. Ok, aquí. O a un costado también de Lupillos. Exacto, aquí en Silao de la Victoria, banda, así que, pues, bueno, ya saben, vamos a prenderla, la motocicleta, para que escuchemos un poquito lo que es el sonido del motor y de su escape, que, como les digo, no es lo mismo, este, pues, bueno, escucharla en el video a escucharla en vivo, pero igual vamos a, vamos a ver cómo, vamos a escucharla, ¿sale? Banda, pues, ya estamos aquí con la Vortex 300R, vamos a escuchar el sonido del motor, del escape, es muy imponente, muy, muy bonito, así que, banda, vamos a escucharlo, vamos a encenderlo, ¿sale? Quiero, quiero que escuchen este sonido, ¿sale? Lo que es el sonido, bueno, del motor, es un sonido muy fino, muy parejito, y que después tenemos este complemento del escape, el cual le da este, esta vista, este toque deportivo totalmente, ¿sale? Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a acelerar un poquito, banda, ustedes, no, no, no puedo explicarle la sensación que se siente, tal vez ustedes no están aquí ahorita para escucharlo físicamente, pero es un sonido muy, muy, muy agresivo, muy imponente, totalmente distinto, a pesar de que, tal vez, en esencia pudiera ser similar a lo que es la Vortex 300, la anterior, pero si tiene algo en el sonido que la hace ser totalmente distinta, que la hace, es, desde que la escuchas, sentirla como una motocicleta más grande, ¿sí? Muy importante también, ¿no? No es, no es una motocicleta muy alta, por lo cual también, pues, bueno, va a ser accesible para todas las estaturas, ahorita nos vamos a subir en la misma, ¿sale? Para que vean cuánto es más o menos la altura, yo mido 1.65, ¿no es cierto? 1.63, jajaja, mido 1.63, entonces, ya me quiero poner de más, entonces, este, la motocicleta, pues, bueno, quiero que vean cómo es que queda la altura, ¿sale? Vamos en estos momentos a subirnos, es una motocicleta que sí pesa un poquito, pero que, pues, bueno, no es nada que no podamos, este, pues, sostener, ¿sale? En estos momentos yo me encuentro, quiero que vean mis pies al piso, ¿sale? Mis pies, quiero que vean, no estoy tocando totalmente, ¿sale? Y estoy con los dos pies hacia abajo, digamos que con las puntas, ahora sí que quienes ya han andado en motocicletas más grandes, este, más altas, pues, sabrán que la estatura no es, este, algo que impida manejarlas, en estos momentos, pues, bueno, normalmente en una parada, en un semáforo, pues, bueno, podemos, este, ya es cuestión, ahora sí que por ahí decimos, ¿no? De maña, entonces, pues, aquí podemos ver cómo totalmente estoy pisando en el piso con todo el pie, y, pues, estoy sobre la motocicleta, no tengo que estar, este, haciendo algún otro movimiento extraño, el cual, pues, no me, no me permita disfrutarla, en verdad, ya arriba de la motocicleta se siente esta, no sé, cómo puedo, cómo se los puedo decir, el, el, se siente imponente, vaya, se siente este poder de este sonido, de estas características que ya nos mencionan, entonces, este, pues, bueno, banda, es una motocicleta muy, muy buena, tanto como primer moto, como para alguien que ya tiene experiencia en las motocicletas, y que quiere, tal vez, una moto que tenga potencia, y que tenga un buen rendimiento, así que, Osvaldo, pues, bueno, nos despedimos en, en, en esta ocasión, muchas gracias por mostrarnos esta motocicleta, por ahí vamos a después, este, a tratar de ver si podemos hacer como alguna, alguna, este, alguna prueba de manejo, no es algo, este, seguro, pero bueno, vamos a tratar de ver si es, este, aquí con la misma agencia, o banda, si alguno de ustedes ya la adquirió y quiere que le hagamos la prueba de manejo, pues, bueno, mándenos un mensaje, o dejen, o dejen, este, en la caja de comentarios, ahí, este, el mensaje, y, pues, bueno, muchas gracias por seguirnos, recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, y, pues, no dejen de, de venir a la agencia itálica a ver esta motocicleta espectacular, así que, Osvaldo, muchas gracias, y banda, recuerden que esto fue viajando para que viajes.